Bienvenidos Aquí esta noche con todos vosotros Yo, Peta, si, el MC Pero, uno en la noche me hago llamar Cuando al escenario subo a cantar Vola conmigo, suavecito, es mi estilo A mi me gusta mucho, esto que hago es por lo que lucho Chucho, es, con unas filas blancas en los pies Yo ve estrés, pares, por lo menos me gustaría tener Pero no tengo pelas, que esperas Andas como un pato, yo te ataco Bebo whisky a saco pato, déjame solo un rato y atrás te dejo Te veo lejos, rodeado de pendejos Al carajo, yo seguiré con el trabajo Sucio como yo eres en el negocio Freestyle en mis ratos de ocio Con Jimmy Hardcore, también está boy Porque no, no es el mejor Majada, el estro, chupa tina en los pies, por favor Tres sesenta flips, chupa el sabor Yo te doy amor, chica, yo te doy amor Para, chica, yo te doy amor a la cara Para, chica, yo te doy amor Para, chica, yo te doy amor a la cara Tanta tinta gastada Para, tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para, tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para, para, tirártelo luego todo a la cara Para, tirártelo luego todo a la cara Chica, 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 chica Baja, otro destino Ilumino el pasillo hacia el lindo, el mismo ciclo de rechulo Y sigo vivo, es la carrera Y salta otra moneda Si no estar fuera de la buena nueva escuela Pongo, soy rápido Acostumbrado a moverme por el estarradio Escupo ácido Alimentado por el odio acumulado Expreso pensamiento tenso Y yo servo como en tu cerebro Yo me meto, manipulo Te sumo a mi mundo Y seguro que en unos minutos Estás hasta el puto culo De mi estilo puto Yo no lucho Aunque la batalla sea Fuera de mis pertenencias O sea, la mierda me rodea Y la pelea va a ser sucia Ataco con astucia Y que luches porque hago Busca en el lugar donde sea De estar en tres debo ser yo Y mejor para demostrarlo Esto funciona Hasta que las tiras se agotan gotas Todo está metido Boca rota ¿Dónde has metido tu sentido de rumor? Yo te doy amor Y para tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Tanta tinta gastada Suave Así es como sabe Todo lo mío te cae encima Es en la casa de Nortez Donde grabamos las canciones Brillan mis dientes Amarillos yacientes Colmillos en tu cuello Es ese mi sello Llegó con fuego Luego en un lago de versos Está oco Salto al ruedo Esto es mucho más que un jodito juego Para mí Porque quiero vivir de esto Respeto a los MCs Yo soy feliz con la troca que me traen los marroquíes De África es lo que hay Aquí en España fumamos mierda Y esta rica Chicas bonitas quiero Soy un chico malo buscando sexo Es eso Llámame obseso Normal Yo seguiré escribiendo versos Inmerso en otro universo Estoy buena mierda de hoy Y ya me voy Y ya me voy Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Tanta tinta gastada Para Tirártelo luego todo a la cara Sí Tanta tinta gastada Uno en la noche Tuco fresco Norte Soy brought uscs Filipinos 1922 97 Representando Un poco 00 Gracias.